En la Asamblea Nacional, los miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes iniciaron el proceso de consulta de la iniciativa de ley que declara Heroína Nacional de la República de Nicaragua a Blanca Estelar Auspineda. Con la simple lectura de la iniciativa se demuestran los grandes valores y el enorme respaldo histórico que tiene una propuesta de esta naturaleza. Hay que recalcar que desde que se aprobó la ley de la Heroína Nacional, esta sería la primera mujer nicaragüense declarada como tal en base a esa ley. Y qué mejor que sea Blanca Arauja. La verdad es que diferentes manuscritos y documentos históricos han demostrado el enorme trabajo que desempeñó desde su relación marital entre Blanca y Augusto César Sandino y la forma en que ella se involucró en la lucha por la liberación de nuestra patria de nuestro país, estuvo trabajando cercanamente en la función de correos. Ella es una pionera en términos de lo que son las comunicaciones. O sea, fue la primera mujer que logró hacer mensajes y pregos de la remorso. Y esto confundió al ejército norteamericano. El ejército norteamericano pagó muy caro precisamente no poder entender porque Blanca Arauja ha sido así a través del teléfono. Y a esto hay que agregarle que era una muchacha de 18 años. Una muchacha de 18 años con un talento natural y creemos que ella fue vitalmente. Ella lo era confundir. Cuando los niños pensaban que iba a estar y por un lado el ejército de Sandino salía por otro lado, salía por la recabar. Arauja, a través de su trabajo de telegrafista y colaboradora del ejército defensor de la soberanía nacional, contribuyó a la lucha emprendida por el general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, contra la intervención norteamericana.